La llamaban la tomate porque vino de Orihuela Aunque era un poco vizca, era sica de buen ver Si de niña la besaban, exclamaba pa' tu abuela La que da la cosa gratis, nunca tiene pa' comer Con esa categoría fue creciendo y se hizo moza Y en su ansia de fortuna de su pueblo se piró Y entre un grupo de asturianos que llegó un día a Barcelona En un bar del Chupirrusqui la moza se colocó Los asturianos flamencos, entre copas y aguardientes Van repitiendo su nombre como si fuera una perra de oriente Qué disparate, qué disparate Es el cariño de la tomate Tan solamente busca el dinero Y se guasea del mundo entero Dame tu ayuda, San Cucufate Y aquel que quiera, guerra contigo Ay, qué ganas tiene del chocolate Un torero asturiano apodado el Sirimbolo Presentose por las fiestas, contratado por Balañía Pero al ver a la tomate Se quedó con un pipiolo Y en lugar de hacer faenas Y en lugar de hacer faenas hizo al pobre una burra Fue linda la dior y fue la amarra Y se quedó con la jabonera Y jincándose de rodillas frente al toro se postoró Y el toro que era una fiera Le metió todo el burlaero Y le quedó hecha una raja como si fuera un melón Los asturianos valientes Entre copas y aguardientes Van repitiendo su nombre Como una perra de oriente Qué disparate Qué disparate Es el cariño de la tomate Tan solamente busca el dinero Y se guasea del mundo en ultero Dame tu ayuda San Cucufate Y aquel que quiera Ay, guerra contigo Qué ganas tiene del chocolate Dame tu ayuda San Cucufate Que aquel que quiera Guerra contigo Ay, qué ganas tiene del chocolate Gracias por ver el video